Ahora sí vamos a recuperar los derechos de Venezuela históricos de la Guayaan Esequibo. Ahora sí vamos a hacer justicia. Ahora sí vamos a reivindicarnos con la fuerza de todos en Unión Nacional. Esa fue la promesa hecha el lunes por el presidente venezolano en un acto junto a la directiva del Consejo Nacional Electoral luego del referendo sobre Esequibo celebrado el fin de semana. La autoridad electoral aclaró que la mitad del padrón de Venezuela participó en la consulta después de una confusión sobre el dato que generó suspicacia entre dirigentes opositores. Tuvimos una participación importantísima de 10.431.907 venezolanos que participaron en este referéndum consultivo. La autoridad dijo el domingo en la noche que la participación superaba 10.554.300 votos, número menor a la actual. Analistas interpretaron un voto para cada pregunta, lo que hubiera dado una participación de alrededor de 2 millones. La afirmación se apoyaba además en la ausencia de filas en la mayoría de los centros de votación en Caracas y otras ciudades del país. Pero para que no quede duda y malas interpretaciones por ahí como siempre ocurre, vamos a decir que tenemos 98.16 de la transmisión en estos momentos ya procesada. Con la consulta, el gobierno buscaba reivindicar un centenario reclamo sobre esta zona de 160.000 kilómetros cuadrados y rica en petróleo y recursos naturales. El referendo constó de cinco preguntas que recibieron apoyo superior al 95%, incluida la creación de una provincia venezolana en el Esequibo y dar la nacionalidad a sus 125.000 habitantes. ¡Gracias!